Guardia un pedacito de tu ser Para recordar la vida entera En mi corazón olvidaré Nuestras emociones quinceañeras Siempre que lo quieras tú Yo estoy contigo Si te quieres apoyar a un hombro amigo La semilla de tu amor vive en mi alma Y es posible recordar cuando se ama Por eso todo puede suceder Ya soy parte de tu ser Cuando el corazón decide no hay manera Sueño que fue para mí Fuego de un amor sin fin Nada se podrá cambiar Todo está hecho Puede así costar Lo que cueste yo daré la vida Por tu amor Cueste al fin llorar Y el que ama no se cansa de esperar Como te amo Como te amo Te amo Por eso todo puede suceder Por eso todo puede suceder Ya soy parte de tu ser Cuando el corazón de tu ser Cuando el corazón decide no hay manera Sueño que fue para mí Sueño que fue para mí Cueste al fin llorar Y el que ama no se cansa de esperar Puede así costar Puede así costar Y el que ama Y el que ama no se cansa de esperar Como te amo Te amo Te amo Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar Y el que ama no se cansa de esperar